Oh si soldado, resulta pues que salió todo filtrado de la temporada 4 en la madrugada del día de hoy 20 de mayo, vamos yo estaba viendo una película, la acabé, la acabé, hacía mucho frío y ya no pude mantenerme despierto para poder hacer el video, pero ya, bueno, ya por todos lados está regado, pero igual acá tienes mi versión. Bueno, tenemos a Zaya, a Zaya en un traje así, brother, rubia, hermosa, ¿quién diría? Es Zaya, como una temática de vaqueros, del viejo oeste le dicen, del viejo oeste, mira, tenemos este personaje también de Modern Warfare, brother, se ve estupendo, estupendo, yo creo que a las chicas le va a fascinar este skin, brother, y por supuesto los hombres este de acá, ¿no? Pero no todo queda en eso, ya sabes que va a venir Manta Raya, ¿no? Con eso el evento y eso, así que te estoy conectado para poder saber un poquito más, si no estás muy enterado de esto, al canal muchachos. Y como podemos observar, a la mano derecha tenemos ya el nuevo icono del aplicativo dentro ya de Play Store y la Axure, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos, a lo que vamos, mira, tenemos, tenemos el pase, primero vemos a Zaya, Dastek, ahí está, la vemos en un, nuestros 4x4, ahí se ve acá, por supuesto, y el viejo este, Uy, va a cambiar, va a haber ese mapa, bueno, o sea, dentro de lo que sería el VR, pues no, pues no, pues no, pues no, como tal no, pero vamos, que para el video está bien hermoso, 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 hasta podría decir que estaba en el, por ejemplo, en un mapa para el juego, pero como puedes observar abajo dice que no, que no es así, ¿no? Por otro lado, pues tenemos lo que sería el Ranker, correcto, el Ranker, a ver señores, acá está el Ranker, creo que vean, ahí está, Zerac, peleando contra el antiguo personaje de Ranker, le tira una granada de luz, entra, él le tira una de humo y se desaparece, pero, ah no, pelea, pum, ahí está, temporada Zerac, Zerac Sicaria, bueno, como Zerac Sicaria, ¿no? Como la Zerac de los primeros templarios, de los 50 templarios, creo que era así, con agarreros, uy, se me fue el nombre, pero vamos, que ahí la tenemos a Zerac, que viene en un uniforme amarillo con negro, ahí podría ser hasta naranja, veo un amarillito tirando a naranja, pero viene con esa tónica de lo que va a pasar en el evento, pues, de los torneos de Call of Duty, que se va a realizar entre junio a julio del 2021, ¿no? Curioso, ahí se ve una arma, por ejemplo, que podría ser ya la del Ranker, ahorita no, no se me, no se me da, pero por lo visto vamos a tener otra de esas hachas inútiles, pues, y me encanta el logotipo, me encanta, bueno, solamente parando el video, solamente para parar el video, espérense, 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 quiero, quiero ver este, quiero ver la parte de acá, a ver, mira, ahí la tenemos a Zerac, se ve muy bien, ahí se ve, por ejemplo, la hacha, ¿no? Ahí se ve la hacha, eh, bueno, ¿qué más podemos observar? Acá está el personaje Kruger, eh, Kruger, por ejemplo, ya tiene ahí la arma del evento que te dan, creo que en la parte final, ¿no? Está, acá 47, creo que se ve como un león, curioso, ¿no? Curioso, eh, ¿qué más podemos observar? Esta arma de acá, que en este preciso momento podría ser, mmm, no, no me sale, pero sé, sé, sé que, sé que está por ahí, sé que está por ahí, no, no me sale ahorita cuál arma, disculpa, se me pierde la idea, pero ahí vamos, ahí vamos, eh, cae ahí, estamos en sanatorio, nuevamente en sanatorio, yo no sé por qué no le dieron continuidad, recuerda, recordamos que vimos a Zerac antes, ¿no? En el primer ranking, pero acá no, no, no le han dado la continuidad, que ella sale por atrás, ¿no? Además, no se ven las cosas como antes, ¿no? Pero nada, curioso, ¿no? Ella aparece de la nada, pum, lo golpea, ¿eh? Ahí está, Zerac, ah, su madre, con todo, con toda la indumentaria, pues, de lo que sería el torneo, brother, con toda la indumentaria de lo que sería el torneo. Muy bien, entonces, eso para hablar solamente del ranking, mi brother, solamente para hablar del ranking, porque fuera de eso, tenemos esto. Por ejemplo, en la parte de abajo dice, actualmente no es un gameplay, ¿no? O sea, no se van a confundir, no va a venir arena, no va a venir rocas, porque, wow, imagínense una parte así, ¿no? Pero en VR, ¿no? Pero sustentada, ¿no? Porque, pues, bueno, tenemos un montón de tierra en VR, tampoco es que no tengamos siempre libre, ¿no? Y bueno, por otra parte, todo esto se pudo ver porque se actualizó el juego, loco. Se actualizó el juego en la madrugada de lo que sería y nada, los dataminers han podido observar todo lo que va a venir. O sea, desde lotes, desde pase, desde el pase, desde el propio, este, cajas, uy, las cajas están tremendas, armas, gestos, todo. O sea, porque se filtró todo, porque en la actualización esta ha venido todo. Así que, nada, mi brother, es cuestión de simplemente lanzar los videitos nada más y, nada, darle, 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 darle con todo, darle con todo para ver qué es lo que, qué es lo que sucede con esta temporada y si realmente vale la pena, ¿no? Porque prácticamente por, visualmente no tiene la misma carga que la actual fuga de Tokio, pero tampoco no deja de tenerla, ¿ok? Vamos a ver si le metemos un soundtrack, bragaso. Estamos teniendo personajes muy simpáticos, muy simpáticos. La vemos Scarlet Roddx, como puedes observar, la vemos a la propia Zaya, una M4, por ejemplo. La moto viene con una moto, déjenme ponerle pausa acá. Podemos observar que está Mortec, conciliador, Scarlet Rose, como Carmine, o Carmine. Por otro lado, tenemos un morenazo que se llama Alex y Boating Hunter. Oye, ¿será el Alex, Alex? Porque se ve medio morino ahí, ¿ah? Ahí sí me, ahí sí me flipeo un poco. A Zaya, como Dastek, ¿sí? Esos son los personajes, cuatro personajes. Yo creo que con eso nos vamos a plantar. Ahora, basado en las armas, las Epic Weapons, o armas épicas, tenemos una GR-556, tenemos una M4, una Rush y una Razorback. Y todas, pero todas, absolutamente todas, son armas casi legendarias. Quiero dejar bien claro porque tienen todo el 3D construido casi desde cero, ¿sí? No es que sea moldeado. Eso es lo bueno de los pases de temporada y por eso te lo recomiendo. Si no puedes tener ningún lote o no puedes tener una caja como tal, un sorteo también. Bueno, brother, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad porque estas armas están muy, pero muy, muy, muy buenas, brother. Muy, muy buenas. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la famosa MK2 Brastic Stroke, que es como una, es un tirador, ¿sí? Propiamente dicho. Es cuestión nada más de que, por ejemplo, pues veamos qué tal está, porque yo de tiradores no soy fanático, la verdad. No soy fanático. Bien, por otro lado, tenemos un Char, o sea, unos cuernos de toro, ¿no? Como, bueno, amuleto. La MK2, viene un fuxil, loco. La metralladora ligera me hubiese encantado, brother. En fin. Bueno, tenemos una mochila llamada Crazy Wolf, que está simpática. Se ve simpática, no es cualquier mochila estúpida, no. Es una buena mochila, o sea, ya se están rajando muy bien en lo que hacen en los pases de batalla, ¿eh? Muy, pero muy bien, te diré. Bueno, el How 3, que ya lo habíamos visto allá anteriormente en el canal, que es una actitud de operador nueva. Bueno, como tal nueva no, sino una evolucionada, por decirlo yo, en mi opinión. Tenemos un baile de lazo. Ya me imagino cómo será, bien divertido, por cierto. Acorde a la temporada, por supuesto que sí. Por otro lado, tenemos una tarjeta simpática como uno de los personajes. Un avatar como uno de los personajes también. Y un marco que no está mal. Se ve bien, acorde a la temporada. Del viejo oeste. Bueno, aunque ahí dice otro nombre. Dice Spornik Bordek, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero que veas abajo lo que hay. Quiero que veas eso. Porque es el Battle Pass, pero el Bumble and Rewards. O sea, la edición especial, brother. La edición especial, esa que nos cuesta como 10 dólares. Y señores, bienvenidos a aquellos que no tienen la pala. Porque no la pudieron conseguir o algo parecido, brother. Ahí está, la bendita pala. Sanding Spade. O sea, si no la obtuviste, este es tu momento. ¿Cuánto te va a costar? 10 dólares. 10 dólares. Ahí está, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, la traducción del pase de batalla se desprendería como desprecio quemado. No sé cómo lo van a llamar a nuestro idioma. Ya va a depender mucho de ellos. Si lo van a tomar muy literal o le van a poner un cambiecito. Bueno, también tenemos un amuleto del cactus. Y un fragment del cactus. O sea, un marco del cactus. Y un avatar de un cactus. A ver, a ver. Con el cactus tal vez sí. Bacán. Pero con todo lo demás... Meh. No. Pero sí. Lo de la pala, genial, ¿eh? Genial para todos aquellos que no la consiguieron, mi brother. Genial para todos aquellos que no la consiguieron. Bueno, no tengo mucho más que decir. Por lo menos, lo que sí te voy a decir, que no se ve mal. Para nada. Los personajes están genial. ¿Los personajes parecen de sorteo? ¿De caja? Sí. Por supuesto que sí. Por eso te dije. Guarda tus CPs. ¿Qué vamos a hacer en Hawk Duty? Mira, estamos 20 de mayo. Y desde hoy y hasta el 31 de mayo, todos los días se va a regalar un pase de batalla. Todos los días. Cada 4 horas, si mantenemos 60 espectadores, regalamos un pase. Igual, ¿seguimos 4 a 4 horas? Y hay 60 espectadores, otro pase. Así sucesivamente vamos a estar durante varios directos. Porque voy a estar recuperándome de los directos lo máximo que pueda en estos, bueno, 11 días que quedan. Así que chicos, si pueden apoyarme también con verme y espectándome en Trovo. Solo en Trovo, no en YouTube. Pues se los agradecería. Porque se necesita una cuota de 60 espectadores al menos durante 4 horas. Así que los voy a esperar. Y cada 4 horas, y si hay 60 espectadores, igual las horas se siguen sumando. O sea, si llegamos a 60 y estuvimos 2 horas y después bajamos a 55, pues ponemos stock al tiempo. Hasta que volvamos a ser 60 y seguimos contando, ¿sí? Así sucesivamente hasta cumplir al menos 4 horas. Si cumplen 4 horas con 60 espectadores, ¡pum! Pase de batalla. Así sucesivamente. Así que, si no tienes como cargarte un pase. Y quieres esta situación, ya sabes donde encontrarme. en Trovo como Hawk Duty. Muy bien, muchachos. Los voy a ver en el lote y en las cajas en breve. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!